Música Hola, hola, buenas noches ¿Cómo les va a partir este momento? Nos sacamos el barbijo Nos seguimos cuidando, por supuesto, mucho como corresponde Pero antes del programa y después del programa Mis compañeros están todos con barbijo Yo me saco para estar más fresca frente a ustedes Por supuesto con la cara para que se entienda más Con los gestos, con lo que digo, etc, etc Estamos cuidando el señor Mariano Pelufo Lugar Esto es Relatoras Argentinas Y estamos en la televisión pública con mis amigos Hola, Walter Hola, Viviana Ahí está, ahí te escucho mejor Hola, Titi, ¿cómo estás? ¿Qué va? ¿Cómo anda, amiguita? ¿Qué dices? Buenas noches Qué lindo verlos, como cada día ¿Bien? Bien Muy bien Para continuar con... Qué lindo, Walterio, cómo te has puesto ese color Estás luqueado divino Luqueo bien, ¿no? Sí, pisa fuerte con eso, ¿no? Más o menos Y las chicas Hola, chicas, buenas noches Ellas están aún con el barbijo Están con el barbijo hasta que estemos en condiciones de hablarnos Bueno, les voy a contar algo por si recién se enganchan Estamos en Relatoras y como hicimos ayer con nuestras relatoras No tenemos hoy segunda vuelta Vieron que en el relato las chicas hacen una primera toma y si quieren hacen una segunda Ya no hay más segunda vuelta Pero además desde ayer tenemos un punto extra Es un premio así, una cosa más A partir de algo que introducimos Que tiene que ver Y Walter, como buen relator, le tiró algunos tips a las chicas Para contar alguna jugada que tenemos que tener poder de descripción ¿Viste? Por ejemplo, cuando empiezan los partidos Los salen los equipos a la cancha Árbitro, pelota, equipo, formación, la foto, todo eso Ustedes lo describen súper lindo cuando son... Hay que hacerlo Claro Y decime dos o tres tips rápidamente Para que las chicas vayan escuchándolo antes de pasar a relatarlo Primero los dos equipos ¿En qué posición están de acuerdo a la fecha anterior? Claro Por ejemplo, ahora segunda fecha Segunda fecha ¿Qué pasó en la primera fecha con esos dos equipos? Ok Los vas diciendo Sí Uno para recuperarse Quizá ganaron los dos Podemos ver un gran partido Acá salen los equipos Ausencias Ajá Quizá que sean importantes Mientras van transitando y van saliendo Mientras van caminando Sí Siempre describimos por qué radio Supongamos Es Independiente y San Lorenzo Puede ser dos equipos Los dos con su tradicional camiseta La histórica Si no Decimos que juegan con otra alternativa Ok Recordá que tenemos que describir Que es radio Sí Están llegando al centro de la cancha La terna arbitral Claro Y si es tele Acompañamos la imagen Exactamente Con lo que estamos viendo Con lo que estamos viendo Exactamente Y acompañamos nuestro discurso con eso Sí, lógico Y siempre teniendo antecedentes de los equipos De lo que puede llegar a pasar Con los antecedentes que tienen Ok Y además las ausencias Y presencia de jugadores importantes Que ya seguramente La gente que trabaja en vestuario Con nosotros ya nos dijeron Walter Tips Son pequeños datitos Tips a tener en cuenta De algo que después Para construirlo Nosotros tenemos ya El tiempo suficiente para aprender Mientras tanto Yo les digo que Noblex Siempre está junto al deporte Promoviendo la integración Y la igualdad de oportunidades Noblex Te invita a ver lo mejor del fútbol Conocé el mejor lineal de TV En noblex.com.ar Relatoras argentinas Tenemos cuatro relatoras hoy Recién dábamos los Walter Tips Pequeños tips Cosas para la transmisión ¿Ustedes saben, chicas? ¿Por qué estoy diciendo esto yo? No, me miran Debajo de los arbijos Veo ¿De qué estás hablando, Vivi? Ahora te cuento Lola, vení Lola es la primera de las relatoras ¿Cómo estamos? Bien ¿Nervioso ahora? ¿Bien? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien Bueno, estamos bien Y vas a seguir bien Porque ahora te vamos a meter En otra cosa Le va a pasar a todas las relatoras En realidad No, no entiendo nada ¿Yo puedo ir ya directamente A esto, chicos? Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien Mirá lo que tengo acá Mirá lo que tengo acá ¿Dijiste nerviosa? Son cuatro Chicos, tengo cuatro ¿Acá tengo cuatro? Sí No, tres Me falta uno Esperá Ay, tengo muchas cosas La vida de pandemia y de barbijo Hace que esto Me pasa esto Acá está Cuatro Vos vas a elegir uno Lola, querida Elegí uno El que quieras Este Bueno, ahí vamos ¿La puedo mirar? ¿Qué equipos se enfrentan ahí? River Unión River Unión Bueno Lo vi, lo vi Imagínate, anda a la cabina Y lo que vas a hacer es Cuando salen a la cancha Vas a ver la imagen De cuando salen a la cancha Viste la formación de River La formación de Unión Gallardo, Asconzábal El árbitro ¿Cómo describís eso? Andá y fíjate Es tu imaginación Es tu talento Es tu decir Es tu lenguaje ¿Lo voy a ver o lo invento? No, lo vas a ver Acá no se inventa nada Lo que sí uno tiene Es la impronta De cómo lo digo Qué lenguaje utilizo El tiempo que tengo Qué conocimiento tengo también Por ejemplo Entre los técnicos Los jugadores Es el inicio Es el inicio Es el inicio del campeonato Los técnicos Vos lo vas a ver Y vas a ver Que las imágenes Te van llevando Esto pasa en una transmisión Yo no sé si dije Que es por un punto extra Las cuatro van a hacer lo mismo Sépanlo Lola va primera Porque después sigue con su relato Las cuatro lo van a hacer Cuando termina el programa Como hicimos con las chicas antes también Estiti y Walter Dicen Me gustó más esta Me gustó más Un puntito extra Es una cosita más Pero todo suma Para aprender también ¿Estás Lola? Cuando vos estás Yo cuento ¿Cómo no van a estar? Hay que salir al toro Chicas Está la imagen Se dice ¿Vamos? Bueno Por el punto extra entonces A la cuenta de Tres Dos Uno Relata Lola Ya salen los equipos a la cancha El árbitro del encuentro Mastrangelo Agarrando esa pelota El River de Gallardo Y la unión de Asconzabal En esta nueva jornada En el torneo de la liga Armani Angeleri Pablo Díaz Romero El Monumental Lo ha sido En esta nueva fecha Que puede ser sorpresiva Un Gallardo Que viene de levantar vuelo En la Copa Libertadores Empieza a aparecer esa mística Y acá la buena onda Por supuesto De ambos entrenadores Allí esta unión de Santa Fe Allí esta unión En el Monumental Buscando dar el golpe Un equipo que ha dado que aular En el torneo pasado Y ahora veremos por supuesto Al River de Gallardo Que ha encontrado Su nueva formación Esta formación Que vemos aquí El clarísimo 4-4-2 de Gallardo Sale River a la cancha Sale Unión El Vasco Este Y Gallardo Se saludan Y lo describieron ¿Venís Lola? Ya está Listo Era eso nomás Ah Era eso Ya me he quedado Ni hablamos del tema Cuando termine todo Vamos a ir con la Este El punto extra Para quien de ustedes Lleva un puntito Ese era el miedo que tenía Ya está Ya está No decimos nada ahora No decimos nada No hay devolución ahora Ah Lo que vamos a hacer Es ver la tómbola Dale A ver que te toca ahora Porque tenés tu relato también Vamos a ver Gira la tómbola Tómbola para Lola Walter después nos va a contar La jugada Se va a parar la tómbola Nos va a decir que Lola Tiene para relatar Mete gol Y la imagen que vamos a ver Tiene que ver Justamente con tu jugada Lola Apareció Pascualito Pascualito Rambert Sí señor Pascualito Estuve en ese partido Mirá vos Independiente se consaga Campeón de la Supercopa ¿Lo contás ya? Sí Dale vamos Lola Minuto 55 Gol del 1 a 0 Con el cual terminó el partido Supercopa 94 Estadio de Independiente Doble visera No era el estadio nuevo Garnero juega con Ramble Pero en la pelota Se le va a alargar Y la rechaza El defensor de Boca Gamboa El rebote lo gana de cabeza Fernando Cravioto La pelota vuelve a dominar Garnero Que juega entre líneas Pero en la pelota Le queda Fabri Este juega con McAllister Que toca con el Betito Carranza Es cuando hoy Independiente Perico Pérez Lo barre Y le gana la pelota Luego Esta queda en los pies De Gustavo López Que saca un pase sensacional Por encima de la defensa De Boca Y Pascualito Ramber Habilitado Define desde afuera del área Sobre la salida Del mono Navarro Montoya Un golazo Es una belleza Esa definición Mirá como queda en el aire Pascualito Suspendido El pase perfecto Y la definición Dale un poquito más De información Walter Decirle que eso Que hacía Pascualito Era el avioncito famoso Él lo hizo famoso El avioncito de Pascualito Cuando festejaba los goles Me ponés loco Me decís que no le di información A la que querés que le di información Un poquito Pero la de Pascualito Y vos le dijiste Que era Pascualito Pascualito Ramber Sebastián Pascual Ramber Y el avioncito Lo inventó él Lo inventó él Que quitaba los goles Y hacía así Ahí está Bueno Vaya el avioncito también Derechito Para su cabina Planeando Lola Este equipo era un equipazo Cusuriaga Rambe Gustavo López Garnero Perico Pérez Cravioto Equipazo Cravioto Bueno No hay segunda opción Lola Lo que sale sale Y ahí estamos Estamos bien Clásico Lola Clásico Avillaner Independiente Boca Supercopa La final No es por presionarte Pero todo eso que dijo él Estamos ¿Sí Lola? Sí, sí, sí Bueno, entonces A la cuenta de 3, 2, 1 Relata Lola Se ataca independiente En la mitad de la cancha Con Garnero Pelota para Rambert Le queda larga Va a despejar Gamboa Bombazo al silo Le va a bajar Caravioto de cabeza Y la pelota común Y más vuelve siempre al 10 Al conductor del rojo Allí va Quiere filtrar por la banda derecha Entrega mal Ya la tiene Fabri Fabri para Macalister Macalister con Carranza Va a atacar Vamos acá por la banda izquierda Va abajo Bien Perico Perico Pérez Vemente Y ya la tiene Gustavo López Atención que va habilitado Rambert Queda mano a mano Gol 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 Amióncito Gol Del rojo Del rojo Del rojo La Supercopa Se tiñe de rojo En la doble visera Delira Este pase Mirá Le gana la espalda Toda la defensa de Boca Y define así Con elegancia Con templanza Con locura Para hacer delirar A toda la hinchada De Avellaneda Al momento La Supercopa Se la queda independiente Porque gana Con este golazo De Rambert 1 a 0 lo más Rambert Dijo Lola En el final de su relato Primer relato No hay segunda vuelta No se queden más ahí chicas Rápidamente Se sacan todo Porque ya no les volveré A preguntar ¿Querés otra versión? Es esta Nos quedamos con esta ¿Conforme? Si, si, si Bueno Tití te da la primera devolución Dale Y bueno Lola ¿Qué vamos a hacer con vos Lola? ¿Qué vamos a hacer con vos Lola? La pregunta de siempre Lola querida Y si ¿Sabés qué pasa? Que es este Los relatos de Lola Para mí por lo menos Son los más parecidos A la perfección Arrancó con Garnero Destacándolo a Garnero Está relatando Ella Tengan en cuenta Que está relatando Un gol De un partido Que se jugó hace dos décadas A lo mejor Ella es jovencita Recién había nacido Cuando se juega este partido Tenía menos cuatro años Y lo relató como Y lo relató como Si el partido Se hubiera jugado Ayer a la tarde Fue muy bueno Fue espectacular Compra Todos los tips Que le damos Porque metió el avioncito Le faltó No sé si metió un pascualito Por ahí Por ahí metió un pascualito Y yo no lo escuché Pero Lola Hiciste un excelente ¿Cómo vamos a tener que hacer Como en el básquet Como en el polo ¿Viste? Handicap Vamos a ver Cómo hacemos Pero Es increíble Pero hay que darte un punto Es muy muy bueno Lo que hiciste Muy muy buen relato ¿Verdad? Un punto dijo Tití Para Lola El primero de los puntos Walter A mí hay algo Que me llama la atención De Lola Más allá de la descripción Que ya sabemos Que la hace Los buenos relatos Que hizo Pero lo que está incorporando Cómo maneja los matices Y los tiempos Y la aceleración De acuerdo a la jugada Cómo puede venir Vos arrancaste En una jugada en el medio Que se prestaron un poco La pelota Que fue perico abajo Y ahí aceleraste Y fuiste a fondo Entonces estamos hablando De una supercopa Una final La descripción A mí ya no me sorprende Porque la sé siempre No te perdés ningún jugador Lo que me sorprende Ahora que estás manejando Bien los tiempos No te quedás ahí arriba O te quedás acá abajo Haces así De acuerdo a lo que pasa En la cancha Eso me gustó mucho O sea Le estás agregando cosas Y eso es lo que están haciendo Todas las chicas De ahora más Agregarle cosas Porque lo otro Ya lo sabemos Alguna tendrá que superarse La descripción Otra tendrá que Tener más velocidad Otra tendrá que tener Mejor golpe de vista Pero acá estamos hablando De tiempo Que no es fácil lograrlo Así que por eso Un punto Un punto de Walter Termas el punto De Tití De Titíban dos puntos Ellos lo dijeron todos No me quiero repetir Sumo dos cosas El día Para que vos tomes Nota que ya lo sabes Pero está bien decirlo El día que estabas tomada Por otra emoción De algo extra Al relato Que era tu vida personal Fue el único día ¿Cómo convivo con la angustia? Sería tu título Si te vuelve a pasar De qué manera Sortear mejor ese obstáculo Onda que guardamos En el bolsillo La emoción Y lo sacamos después Y mientras estoy al aire Nadie sabe Qué me está pasando Laburar eso Es un buen desafío Y lo otro es Sostener esta calidad Magnífica Que vos tenés Durante 90 minutos Que sería El gran desafío En un gran tiempo ¿No? Bueno Porque no siempre Los partidos Tienen emoción 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 Como el relato del gol Pero hay argumentos suficientes Para mí Una vez más Un punto Gracias Tres puntos ¿Actualizamos la tabla? Lola se va tranquila Para allá Mientras Lola se va Actualizamos entonces Lola tenías 27 Suma y sigue 30 puntos para Lola Entonces en el relato Por supuesto Hizo antes Lo del punto extra Pero no sabemos Si va a gustarle o no Al curado Cosa que sabremos Cuando termine El programa Vamos por nuestra Segunda relatora El gusto de recibir A Sofía Maiza Hola Sofí La más pequeña De las relatoras ¿Cómo estás? Hola Sofía ¿Cómo va la vida? Bien Tranquila De vacaciones Bueno Así que Enfocándose un poco más Y ahora voy a romper Un poquito tus vacaciones Para hacerte un poquito Más de trabajo Sí, sí Pero es re lindo esto A ver Me siento en un final De la facultad Cuando vas medio Sin saber Ahí está El profesor Nelson El profesor Fernández Lo van a evaluar No, no lo tomes De esa manera Elegite una Bueno Quiero saber ¿Esto nunca lo hiciste? Lo hice una vez Hacer un curso Pero Como que Fue hace mucho Sí De tu extensa vida Fue hace mucho Mi larga, larga vida Vamos a la cabina Para saber qué ¿Qué te tocó? San Lorenzo Central Córdoba Bueno ¿Sabes lo que es esto? Por si les enganchan Un puntito extra Vemos La salida de los equipos ¿De qué se trata? Las chicas van a improvisar Con su saber Con su talento Otra vez San Lorenzo Central Córdoba Bueno Salen los equipos A la cancha Vamos a la cabina San Lorenzo Central Córdoba Salen a la cancha En equipo santiagueño Exactamente Con San Lorenzo De Almagro Esto ocurrió Pero Sobre esa imagen Ellos van a elaborar Un decir Un relato ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo narran? ¿Cómo lo describen? Segunda fecha Cancha de San Lorenzo ¿Cómo? Cancha de San Lorenzo Cancha de San Lorenzo Ya vas a ver las imágenes Seofi Las imágenes Te van a acompañar ¿Sabés de qué se trata? Con la información Que te dimos En lo que te salió A vos también Porque las chicas Tienen ahí información No es que solamente Es el partido Tienen información Después es El propio decir de ellas Es lo que las va a calificar Diferente en realidad ¿Vamos? Vamos Bueno ¿Estamos? Sí Entonces A la cuenta de 3, 2, 1 Relata Sofi Y va a comenzar El partido Ya se viene San Lorenzo Central Córdoba El árbitro Fernando Espinosa Tomaba la pelota Y los equipos Se adentran a la cancha Un San Lorenzo Terrible El de Tepagolo Montero Nos puso a Torrico A Perú Y a Flores Están todos Ahí lo vemos A Central Córdoba Con Cristian Vega Con Galeano El Central Córdoba De Colioni En el Pedro En la cancha De San Lorenzo Se va a venir Un partidazo En esta fecha 2 En el torneo De la Liga Vamos a ver Cómo comienza Ahí estaban Entonces el Tran Córdoba Con San Lorenzo En el Pedro Videgain Esa intro Que hizo Vení Sofía Vení, vení Así va a empezar El partido Según el relato De Sofía Y de esto Se trata también A ver Enfrentarnos A nuevas cosas De esto también Se trata Al relator Mirá que no hay De evolución ahora Ya está Ya pasó Respirá tranquila Porque vamos a ir A la tómbola Para tu primer relato ¿Sí? Tu único relato En realidad Esto será cosa Del final De ver qué pasó Con esas primeras Cositas que empezaron A hacer ahora Fuera del libretto ¿Puedo decir así? Ese punto extra Bueno, ahí estamos ¿Vamos a la tómbola? Dale, entonces Gira, gira la tómbola Para Sofía Vamos a ver qué sale Después Titín Nos va a contar Esta jugada Para Sofía Nuestra segunda relatora Gira la tómbola Y tenemos De guantes blancos La imagen La imagen Obviamente Hablamos de guantes La imagen Que sostiene El relato tuyo Vamos a hablar de Armani Justamente Titín Armani Y Benedetto Esto tiene que ver Con el partido De ida De la final De la Copa Libertadores Del 2018 Que jugaron Pocah y River Allí está Tevez Que Tevez recibe De Guanchope Lo va a dejar Solo mano a mano A Benedetto Con Armani ¿Vos sabés que esto Podía haber cambiado La historia De la Copa Libertadores? Iban 89 minutos El partido Estaba 2 a 2 2 a 2 Y Benedetto No puede convertir El tercero Ahí está Tevez Tevez es el que va A habilitar a Benedetto Lo deja solo Y Armani Se anticipa Y le tapa Lo que era El tercer gol De Boca Y que lo ponía Cerquita De ganar Una nueva Copa Libertadores A Boca Terminó 2 a 2 Y bueno Después lo que Todo el mundo sabe Pero no importa Lo tuyo es esto La tapada De Armani A Benedetto Cuando faltaba Un minuto Y el partido Estaba 2 a 2 Muy bien Armani A Benedetto Esta es tu jugada ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo arranca la jugada? Para estar más o menos orientado La jugada arranca Guanchope se la da Tevez Tevez se la da Guanchope Guanchope se la devuelve A Tevez Tevez avanza Y abre a la derecha Y lo deja solo a Benedetto Ok ¿Sí? Me lo acuerdo Me lo he visto Es Benedetto Y Armani El final de la jugada Listo ¿Sí? Partido de ida De la Copa Libertadores Un River Boca En la cancha de Boca Te tiene que explotar La garganta Después Vivi dice Que salimos agitados 2 a 2 2 a 2 iba Sí Terminó No te preocupes Un día vamos a hacer 90 minutos Ay No por favor Si yo no vengo Es el día ausente Con aviso Es duro esto Walter Es un recorrido Están aprendiendo Intenso Claro Tal cual Tal cual Y esto del Del punto extra Del comienzo Tiene que ver con eso Fíjate que son ¿Cuánto duró eso? Menos de un minuto Menos de un minuto Pero pasan todos los partidos Porque alguna vez salen los equipos Y alguna vez Nos tenemos que enfrentar A decir cosas Para los que no estábamos preparados Y tiene que ver con la descripción Si es radio Describo lo que no estoy viendo Si es tele Acompaño la imagen Y depende de Esa emoción Esa impronta Mi vocabulario Mi dicción Cómo me invita Ese relator o relatora A seguir escuchando O viendo ese partido De esto se trata un poco ¿Estamos Sofí? Entonces A la cuenta de 3 2 1 Relata Sofía Se va terminando el partido Rechaza de cabeza Boca La toma rápidamente Tevez De taquito para Wanchope Le filtra el paso Tevez en cara Dejando a 3 hombres De River atrás Pasa limpio para el Pipa ¡Arquero! 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 Con Adi Armani Salvó Subaya Para que River ahora salga Desde el fondo Sale River con un pelotazo Hacia el frente Rechaza Y el delantero Genese frustrado Tras la tapada de Armani Presionaba Boca Cercándose al área Con un pase impecable De Tevez Y el Pipa habilitado No se venía a venir Que el Franco Armani Le saliera de esta manera Le salieron manos En las piernas Al pulpo millonario Le achicó el arco A Benedetto La tapó con el muslo Izquierdo Y con una fuerza superior La mandó volando Al córner Tremendo No se puede creer Que Boca Se pierde el tercero Se pierde el tercero El Pipa Y en el clásico este Termina Boca 2 River 2 Y lo contó Sofía Lo relató Sofía Nuestra segunda relatora De hoy Ya pasó Lola Aquí está Sofía Entonces Con esa tapada A Benedetto Que le hizo Armani El arquero de River Y así lo relató Y así lo relató ella ¿Bien? Sí ¿Sí? Otra cosa que hemos agregado Es más tiempo de relato Después de la jugada ¿No? Y eso también Es ponerle Palabras A eso que estamos viendo O a lo que no estamos viendo Que ahí también se complejiza O son diferentes complejidades Walter ¿Cómo lo has visto? Primero vos La veo que tiene actitud Que se quiere seguir superando Le faltan cosas Y es lógico Es la más jovencita Nunca lo habías hecho Yo recuerdo Cuando habló tu mamá El primer programa Lo recuerdo perfectamente Y yo te tengo que dar Un punto ¿Sabés por qué te lo voy a dar? Porque veo que te querés superar Que haces esfuerzo Para superarte Además me gustó La descripción De la jugada que hiciste Y otra cosa que me gustó Que hoy no te fuiste tan arriba Y la voz no te No se quedó distorsionada ¿Te diste cuenta? Sí Trato de bajar un ¿De acuerdo a dónde está En la cancha también? Con referencia a otras oportunidades Quizá te apresuraste En decir Iban 80 Creo que faltaban 3 minutos Para terminar el partido Sí Y te adelantaste Y decir Terminó 2 a 2 Sí Detalles Detalles que eso se puede superar Y se puede corregir No es grave Por eso te voy a dar un punto Por la superación que veo Más allá de que te falta todavía Y te falta bastante Pero despacito Escalón por escalón Te dijo tu mamá ¿No? Lo estás haciendo bien Me gusta Muy bien Un punto entonces Para Sofi Ya tenés subido Unos cuantos escalones Que voy a decir Bueno Pero a veces se hace firme Cuando es peldaño tras peldaño Y no de golpe Está en la terraza Después te cuento Cómo siguen esas historias A veces Tití querido Está con los anteojos De ver un poquito más allá Me parece Esperá que me lo voy a sacar Vamos a decirle Vamos a decirle a mamá Que no diga más Escalón por escalón Porque ya el otro día Creo que te dije Que había subido más De un escalón Y hoy hiciste un relato Bárbaro Sofi Hiciste un relato Mira Ya No recitan más Ahora relatan Como dijo Walter Usar los toros Depende del sector De la cancha En donde se esté Desarrollando La jugada Te faltó Una sola cosa Es decir Que si Benedetto La metía Podía haber cambiado La historia De la Copa Libertadores Porque faltaba Un minuto nada más Y el partido Estaba dos a dos Pero después El resto fue impecable Y nos encanta Cómo te estás superando Nos encanta Esos nervios que traías Los dejas en la puerta Del canal Al canal No entran los nervios Con Sofía Sofía entra Con esa sonrisa Sola Y sale Entra a sacar pecho Y a decir Acá estoy yo Y voy a mejorar Y voy a ganar Y hoy Ya te ganaste Un punto de Walter Y ahora te ganás Un punto mío Me vas a llorar No, tranquila Muy bien Y bueno, bueno Nada Porque ¿Qué te mueve? ¿Qué te movilizas? Ay, que me digan que Mi mayor objetivo Era controlar la voz No irme a cualquier lado Yo me di cuenta Sí Y lo están logrando Quiero que sepas Fue lo primero que te dije Sí, sí Que es importante No te fuiste arriba Y se distorsiona la voz Ya pasa de ser un relato A un alarido Y yo lo que quiero Que relates Sí Una vez te dijimos eso Que tu voz Por tu edad Aún sigue siendo Una voz a madurar Que hay gente que Desde muy chica Tiene la voz muy aplomada Muy grave Asociamos, viste Lo grave como que fuera Lo que está bien Lo que está bien La voz va a ser aplomada De esa manera Y no siempre De ahí al grito Es otra cosa Y eso hay que manejarlo Y vos el aplomo Lo vas a lograr También con el tiempo Claramente Y eso lo entendiste Trabajás mucho Por mejorarte además Se nota Por esto, ¿no? Sí El tema de la voz es Sí Porque yo creo que Una vez que uno controla La voz ya puede decir Cualquier cosa Sabe dónde poner Tranquila Bueno No es mi caso No, no Se puede tener Una voz preciosa Y otras cosas Un poco más vacías Entonces digo No, pero es de verdad esto O sea, no solo es la voz Como no solo es Este, el talento Porque si yo no lo sé expresar Queda en Ah, yo lo sabía Pero ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo contás? ¿Cómo lo transmitís? Es todo un conjunto de cosas Y yo brindo por ese pasito Que estás dando Otro más que diste Un punto también para mí Gracias Eso Tres puntos para vos Que te los ganaste Esto sentimos, ¿no? Gracias Señora Muy bien Vamos a actualizar la tabla Con vos A ver Sofía Tenía 16 Tenía, tenía Ahora tiene 19 Y estás ahí Más ese punto en suspenso Que está dando vuelta Hasta el final del programa Pero no importa Ese seguro que no hay vuelta No, pero eso no importa Porque habrás aprendido algo Que nunca habías hecho O que hiciste una vez perdido Allá en el tiempo ¿Cómo salen los equipos a la cancha? Para vos es ganancia seguro No tengo ninguna duda de eso Gracias Gracias Gracias, Walter Bueno Chao, Sofía Se va Sofía Seguimos ahora entonces Con nuestra tercera relatora Hola, Vero Vero Córdoba ¿Qué es el Verito? Buenas noches ¿Cómo va, Vivi? Vamos a seguir Hola, Vero Hola, buenas noches, jurado Hola, Vero ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Muy bien ¿Vos sí tenés experiencia En equipos que salen a la cancha? Hago vestuario Ah, entonces no O sea, los ves salir Sí Del vestuario al túnel Sé número, nombre y apellido Claro Ese es el orden Pero bueno Vamos a ver cómo va con esto Sí, exactamente ¿Qué hago con esto? ¿Te hago sacar una? Bueno, dale A ver Bueno ¿Qué te tocó? Racing gimnasia Ahí está Te tocó el lobo Me tocó el lobo Ahí está Bueno Te voy a decir esto Además Lo cubrí el otro día Haciendo vestuario de Racing Así que bueno Espero que Divino Pero no se parece en nada En nada Con cuando salgo a la cancha Cuando salen a la cancha Yo lo tengo que describir Te voy a dejar con eso Con tu libre vocabulario Emoción Lo que sea Para que nos cuentes Esa salida Perfecto ¿Vamos a la cabina? Vamos a la cabina Ahí está Esto le agrega un poco De emoción De simpatía No hay que meter nervios Porque la verdad Que no ¿Te puedo agregar Algunos tips? Obvio Pero Segunda fecha Racing viene quedada Fuera de la copa Sí Gimnasia viene de Empatar En el primer partido Después de ir perdiendo Dos a cero Sí Gimnasia no tiene Al Pulga Rodríguez Que es figura fundamental Y clave Que está lesionado Y Racing con Pixi Que aparentemente Siempre Cada vez que pierde Una situación tan importante Queda en la cuerda floja Después los equipos En la cancha Pero ya ahí tenés Antecedentes Como para florearte Perfecto Son los Walter Tips Bien Ahí está Tu impronta Con los datos Que te dimos Ya en la tarjeta ¿Sí? Perfecto ¿Cuándo estés Verito? Decime Vamos Bueno Vamos a ver entonces A la cuenta de 3 2 1 Relatabero La de la runca La de la runca Estamos en el cilindro De Avellaneda Y Gimnasia El visitante En esta cancha Tan importante Para los triperos Y también para Racing Porque Racing sale a la cancha Con una misión Más que importante Levantar la cabeza Después de haber quedado eliminado En la copa Libertadores Y ahí están los entrenadores Pizzi Que también está Como pendiendo de un hilo Ahí están los jugadores En la cancha Tanto Racing Como Gimnasia Racing con la casaca clásica Bastones en horizontal En celeste Y amarilla Y Gimnasia Y Grima La Plata Con su camiseta alternativa Ahí están con las camperas Camiseta alternativa Azul Blanca y azul Su capitán Rodrigo Rey Y esperando por la recuperación Del Pulga Rodríguez Muy bien Salió Racing A jugar el cilindro Con Gimnasia Y en la previa Hizo el relato Verónica Córdoba Esto es Por un puntito extra Y además por incorporar ¿Te costó mucho? No hablemos de eso mucho Ahora Pero decime ¿Te costó mucho? Creo que no Me sentí cómoda No sé si faltaron cosas Ok Porque es corto el tiempo Es corto el tiempo Cuando salen los equipos Viene el sorteo Y por ahí te van a quedar cosas Pero es preferible Que te sobren cosas Y no que te faltan Después las tirás Durante el partido A Gimnasia le faltaba Carbonero No lo dijiste Lo decís después Y además no importa Todo lo que le falta Sino también lo que estoy viendo No hablé de la dupla Hablé de Pichi Porque justo pasó No hay problema Lo decís después También te voy a decir Que lo que hiciste fue Todo de televisión Ahí está Ahí está La campera Ahí está la dupla Todo de tele Si era radio No me servía Pero no voy a juzgar eso Está muy bien No tengo que decir más nada Perdón No tengo que decir más nada Me entusiasmo Me entusiasmo Vamos a la tómbola Hacés bien Vivi Hacés bien Vivi Hacés bien en decirle Hacés bien Porque todo lo que Todo lo que le decimos Las chicas después lo absorben Está muy bien que lo digas Bueno Vamos a la tómbola Vamos A ver que le toca a Vero Entonces nuestra tercera relatora Relató Lola Relató Sofía Ahora Llega Vero Vamos a ver Donde se para la tómbola Entonces Porque Una mundial Si es mundial Habrá un señor mundial La foto De este tremendo crack Jorge Burruchaga La jugada La jugada Walter Te la va a contar Histórico El gol contra Alemania Minuto 83 Campeón del mundo En México 86 Si no te emocionás con esto Y no se te cae una lágrima Te vas Batista Abre la pelota para Ruggeri Que la revienta Salmiendo de la cancha El defensor alemán Forster Le gana el salto a Maradona La disputan El negro Enrique Y Mataos El rebote es de Maradona Que se la toca Ricardo Justiz Y se la devuelve De cabeza Maradona Y rodeado entre tres Le dice Toma Burru Es toda tuya La gloria El campeonato del mundo Corre Lo sigue Lo sigue No lo alcanza nunca Y no lo van a seguir Alcanzando nunca Y la clava Contra el arquero Sumager El 3 a 2 Y campeón del mundo Argentina A 7 minutos del final Podés decir Tocamos el silo Con las manos Ay Vero Que lindo Lo que te va a pasar ahora Que relatar Algo de esto Desde la elección Maravillosa Y ese burro Y esa corrida final Tenés para lucirte Para ser dulce También se puede decir Por él Tenés para meter Todos los condimentos De algo maravilloso Bueno Espero estar a la altura Yo confío mucho en vos Confío mucho Confiamos en vos Bueno ¿Eh? ¿Querés ir a la cabina? Por favor ¿Preguntas? No No, no, vamos No, no Un detalle Un detalle Diego en este partido No tuvo un gran partido Pero apareció en el momento Que tenías que aparecer Dios aparece Viste cuando menos lo esperaste Aparece Bien Ahí está Perfecto Vamos Vamos a ver entonces No hay Recuerden que no hay Segunda oportunidad Ya está Lo que sale, sale Esto va a salir muy bien también Seguramente Tenemos mucha confianza En nuestras relatoras Que están creciendo De una manera Impactante Hermosas Porque además Hay mucho trabajo Toman la devolución nuestra La analizan Ensayan Practican Están ellas Todo el tiempo Con la complicidad De ser solidarias También Está buenísimo Tan contentos Que estamos ¿Estás Berito? Estoy Entonces Es mi turno Para decirles que A la cuenta de 3 2 1 Relata Vero Batista con la pelota Toca para Ruggieri Pum Para arriba La mitad de la cancha Rechaza El defensor Alemán Foster La tiene Maradona De cabeza Tocó con Justiz Van a pasar la mitad De la cancha Se metió Un pase En profundidad Maradona Se va Burruchaga Y corre Y corre Y va Burru Va Burru ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Argentina Burru 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 Chaga Después de un pase Exquisito Del número 10 Diego Armando Maradona Lo pasó al defensor También lo pasó A Schumacher El arquero de Alemania Para meter la pelota Cuando faltan 5 minutos Nada más Para que termine Esta gran final Argentina 3 Alemania 2 Gracias Burru Gracias Tata Gracias Diego Por hacernos pensar Y creer en este sueño Que es posible acariciar La Copa del Mundo En México 86 México 86 Selección Argentina Gol de Burru Chaga Ibero Que hizo el relato Que hizo el relato Nuestra tercera relatora Para lucirse con Semejante gol Ay Vero Sale de la cabina Hace Esa mueca No estoy cansada No estoy cansada ¿Te cansó O venías cansada? No, no Me cansó Porque le puse Mucha intensidad Ajá Bueno Vamos a comenzar Con las devoluciones Entonces A ver Si Tití Percibió Mucha intensidad Se notó Se notó Que le pusiste Mucha intensidad Una pregunta ¿Andás con algún Problemita en la garganta? ¿Puede ser? Sí, puede ser Sí Porque antes Media cascadita Ahora le pusiste Trabajé el fin de semana Y sí Sí Le pusiste una garra Espectacular No quería que eso suceda Pero bueno Lo hiciste muy bien Y lo que está mejorando Hoy mucho 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 Que Vivi te lo había marcado Varias veces Era el tema de La lleva para acá Y la trae para allá Hoy le metiste derecho Le metiste derecho Y salió bárbaro Y la parte final Cuando Diego le mete el pase A Burro Y Burro se va a enfrentar Al arquero Hiciste un relato muy lindo Y después cuando Recordaste Después de gritar Muy bien el gol Dos veces Lo gritaste Muy bien Ahí donde me di cuenta Que tenías un poquito Cascada la voz Pero después del segundo relato Dice Contaste muy bien Todo lo que había ocurrido Y al final Le pusiste emoción Cuando dijiste Que nos emocionamos Con lo que puede ser Ganar esa copa del mundo Tan querida Pero La verdad que es muy lindo Lo que está pasando Con todas ustedes Con el progreso Que están metiendo Con ¿Cómo lo escuchan a Walter? Escúchenlo a Walter Porque Walter Porque Walter Tiene mucho Yo a Walter Lo escuchaba hoy Cuando arrancaba Y les contaba Cómo tienen que hacer La narración Cuando los equipos Salen a la cancha Se nota que tiene Tanto oficio El tío Walter Que de todo lo que él les diga Ustedes van a aprender Todas un poquitito Me encantó tu relato Me gustó muchísimo Y te tengo que dar Un valioso punto Gracias Muy bien Un punto para veros Lo dijo Tití Walter ¿Vos? Más allá de la emoción Que era el partido Este partido Uno cada vez que Este gol Se emociona Más allá de que pasaron Casi 30 años ¿No? O más de 30 años A mí lo que me gustó Pues yo tengo en mente Lo que tiene que superarse Y tratar De mejorar ustedes Vos tenías que mejorar Esos saltitos ¿Te acordás que hablamos? Sí O hiciste de corrido todo Entonces yo Me fijo en eso ahora Y después van a venir Otras cosas Para seguir mejorando Pero de a uno No pueden mejorar Todo de golpe No voy a ser tan exigente Porque no es así Ustedes vienen acá Para tratar de hacer Lo mejor posible esto Mejoraste muchísimo eso Y además Te fuiste con el grito De gol Dos veces arriba Pero le diste esa emoción Que significaba El gol de la Copa del Mundo Faltaban 5 minutos Y tenías que meterle Esa emoción Y me gustó El concepto final ¿Cómo cerraste? No te hiciste complicaciones Lo hiciste con mucha emoción Con mucho temperamento Con muchas ganas Como era un gol Que definía Una Copa del Mundo Mejoraste y me gustó Me pone bien Te doy un punto, Vero Gracias, Walter Otro punto para Vero Yo recupero un poco Lo que dicen ellos Y ratifico esto Que habíamos hablado De esa cadencia Con la cual repetías cosas Saltitos Entiendo que esto Te lo quedaste pensando Y fuiste intentando Mejorarlo también Porque sostenido En el tiempo De un relato No está bueno Viste escuchar eso Es molesto Y como que te perjudica En realidad ¿No? Y hasta vos Te podés cansar Siempre viste que hablamos De escucharnos Y una vez que yo Por Diego Por Diego y esa selección Si me hubiesen dado Un minuto más Capaz que podía ¿Y si le damos un minuto? No, no, no No, porque a veces Lo que pasa es que Quiere más tiempo Producción No, no No, es que Era realmente para gritar Otro tercer grito de gol Pero si yo Metía otro tercer grito de gol No podía cerrar Digamos la Estuviste bien Eso es manejar tus límites Y saber hasta dónde llegás Sí ¿Entendés? Eso es bueno Me quedaba para Gritarlo otra vez No, pero es bueno Que vos te des cuenta Que no podías Viste Llegué acá Chao Corto acá Pero como Creciste en esto Que ya te dijeron Menos altito Como diría Walter Y emoción Eso Amén de que Vivi Que era más todavía Más de emoción Vamos por eso Pero me gustó Me gustó mucho No le pongas emocionador a todo Porque hay cosas que no tienen Tanta emoción Digámoslo Bien, Vero Bueno, gracias Un punto para Vero entonces Repasamos la tabla La vamos a actualizar Con tus tres puntos más Vero tenía en el grupo B Sus 16 puntos Ahora 19 Y compartís con Aldana Y con Sofía Gracias, Verito Dale, gracias Que estén muy bien Gracias Ahí estamos Uy, ya avanzamos con tres relatoras Tenemos cuatro Se nos va el programa Antes una pausa Y cuando volvemos Vamos con nuestra Próxima y última Relatora Argentina Relatora Argentina Relatoras Sí, creo que nos sorprendieron a todas Buenas noches Hola Carolina Es la idea Nunca lo hiciste Hola Caro Nunca lo hice Primera vez Punto extra Siempre hay una primera vez Para todos Seguro La sorprendimos a las chicas Con una jugada Que tienen que Relatar la jugada En realidad no es jugada de juego Sino es comienzo de transmisión Salen los equipos a la cancha ¿Qué digo? Vamos a ver ¿Qué sale? Nunca lo hiciste Nunca lo hice Bueno, vamos a considerar eso también Ustedes jurados Que son a veces medio mal Por supuesto Pero hay que ir agregando cositas Porque es una transmisión Me quedó esta Porque tus compañeras Ya sacaron Tenían cuatro tarjetas No tengo más que darte esta Decinos que hay Estudiantes de La Plata Independiente Fecha 2 En La Plata Cancha de Estudiantes Cancha de Estudiantes Domingo pasado Fecha 2 Ahí tienen las formaciones El árbitro Los técnicos La información la tenés Lo que queda Es que lo que veas Lo cuentes Es principio de transmisión Arranca la transmisión Salen los equipos a la cancha ¿Y qué dice la relatora de eso? Y vamos a ver Vamos a verlo Carolina Carolina, un dato Independiente quedó eliminado De la Copa Sudamericana Perfecto Y el primer partido empató Sí Viene de varias caídas Claro A ese partido llegó Con tres o cuatro caídas Me parece Bueno, lo importante Es que cuando salen a la cancha Vos a lo que veas Le vayas sumando esto Información Ahí tenés el árbitro Los técnicos El estadio de uno En La Plata Tenés los jugadores Tenés las La formación para la foto Lo que vos vas viendo Lo vas describiendo Como si estuviéramos O escuchando la radio O viendo la tele Cuando estés, Caro Me decís Estamos Bueno, ahí estamos Entonces Con este puntito extra Que tenemos preparado Para una de las cuatro Entonces A la cuenta de tres Dos Uno Relata, Caro Va a rodar la pelota Esta tarde En el estadio Uno De Estudiantes de La Plata Ya salen los equipos A la cancha Estudiantes dirigido Por Sielinski E Independiente Dirigido por Falsioni El árbitro del encuentro Será Pablo Góbalo Ahí lo vemos A Mariano Andújar El arquero titular Indiscutido En Estudiantes de La Plata Por el otro lado Va a atajar Sebastián Sosa En el arco de Independiente Va a defender Fabricio Bustos Sergio Barreto Juan Insaurralde Y Lucas Rodríguez Lucas González Y Lucas Romero Sebastián Palacios Alan Velasco Y Andrés Roa Van a ser los once De Independiente Se van a enfrentar En esta fecha Dos por el torneo De La Liga Muy bien Independiente Estudiantes salían a la cancha Para jugar el partido En 1 y 55 Caro Como relatora Hizo esta primera cosa Que fue contarnos De qué se trataba Todos lo van a juzgar ellos Este es un puntito extra Es aprendizaje Es rodaje Para ustedes también Solo voy a decir esto Y no digo más nada Cuando salen los equipos A la cancha No tienen la misma intensidad Que un relato Es diferente A relatar una jugada Como para ver Diferentes momentos Del partido Una cosa es la salida Otra cosa Es el estilo Del partido Digo eso nada más Después no me meto más No juzgo Son Ellos Ellos Vamos a la tómbola A ver qué te toca Es el último relato Vamos Bueno vamos Tómbola entonces Para Caro Vamos a ver qué le toca Después de saber Qué sale Vamos a ver Una foto Que va a acompañar Esa jugada Que nos va a contar Tití Es mete gol Es mete gol Mete gol Y acá tenés A Carlitos Ya no juega en Boca Pero ahí está Carlos Tevez Tití Esto es de la fecha 23 La copa Diego Armando Maradona Boca le ganó 1 a 0 A gimnasia El gol lo hizo Justamente Carlitos Tevez A los 72 minutos El partido Va 0 a 0 Campuzano Saca un tiro libre Para Junior Alonso Junior Alonso Para Fabra Fabra toca con Villa Villa con Fabra Va para Fabra Nuevamente La pelota Se la dan a Tevez Y saca esos derechazos Viste que Tevez Tenía acostumbrado A todo el mundo Y convierte Cuando no Un gol Que le da 3 puntos a Boca Una jugada rápida En donde la tocaron Varios futbolistas De Boca Uno de los últimos Fue Juan Chope Que se la da a Tevez Allí entra Fabra Por la izquierda Juan Chope Que desde el piso Se la da a Tevez El remate El arquero Que Da una manito Porque Intenta Fatura Sacar la pelota La llega a tocar Pero no puede impedir Que se convierta En el único Tanto del partido Que le dio la victoria A Boca Contra Gimnasia Pero no solo la victoria Le da el campeonato Claro También Tal cual Poner emoción Porque le da el campeonato A Boca Viste esa bombolera Explotada De emoción Bueno Tienen argumentos Es el gol del campeonato Claro Tal cual Fue una jugada fantástica Gol de Tevez Y campeonato para Boca Vamos Vamos Último relato entonces En Relatoras Argentinas Carolina De Metegol Fue El gol de Carlos Tevez Boca Gimnasia Cuando está el caro Estamos Estamos Pulgal arriba me dijo Entonces a la cuenta De 3 2 1 Relata caro A estilo libre para Boca Desde la mitad de la cancha Ya lo hizo Jordan Campuzano La cambió de frente Recibe Desde la izquierda Junior Alonso Va buscando el pase Abre con Fabra De primera para Villa Excelente para entre los colombianos Sigue Fabra Toda velocidad Se la dejó a Guanchope Que desde el piso Le quedó a Tevez Y agarrate Gol 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 De Boca De Boca De Boca Claro que si Carlitos Festejalo Explota toda la bombonera Festeja todo el pueblo Se me dice Porque a los 72 minutos Boca está ganando 1 a 0 A gimnasia de la plata En esta fecha 23 de la copa Diego Armando Maradona Excelente El gol de Carlos Tevez Que pedazo de gol que hizo Y anótelo en el libro De los golazos Metió un zapatazo increíble Fuerte Y al medio Casi imposible Para Factura Brown Aunque metió Una excelente ayuda El arquero del lobo Que definición De Carlos Tevez Que pegada Muy bien El gol de Tevez El campeonato para Boca La bombonera El gimnasio de Diego Y así terminaba Este relato ¿Qué pasa con esa cara De susto caro? Salió Me miró Y me hizo ¿Qué fue eso? Boca campeón ¿Qué fue eso? Me di cuenta al final Ah ¿Viste? Como te conozco Bueno ¿Vamos con las devoluciones? Vamos Amén de la carita Porque ella me hizo No importa Ahí está No importa A ver Son detalles Y hay que seguir aprendiendo Me gustó toda la descripción Que hiciste No pegaste ¿Viste como cuando le dije A Vero que pegabas saltitos? Vos tenías problemas Que te ibas muy arriba Venía un alarido tremendo ¿Te acordás? Que te lo decíamos siempre Hoy metiste un grito De gol bárbaro Me gustó mucho La descripción De la jugada también Te faltó eso Boca campeón Se te olvidó Te diste cuenta enseguida No importa No importa Escuchame Lo estás transmitiendo Para ninguna radio Por ahora Cuando lo hagas No te vas a olvidar Estoy seguro Por eso veo Que se están superando En ese tema De la voz Te superaste Que era un tema Que yo también Lo tenía fresquito Y quería saber Cómo lo ibas a manejar Pasó lo mismo También creo que Lo decíamos acá Con Ivana ¿Te acordás? Sí, claro Con Ivana pasaba lo mismo Y lo superaron Que a medida que va pasando El tiempo Y los relatos Se están superando En muchos aspectos Y después van a ir agregando Más cosas Así que por eso Un punto Gracias Punto para Carolina Dijo Walter Tití querido Bien, me voy a sacar Los lentes Siento culpa Te lo juro Caro Siento culpa Porque yo te tendría Que haber dicho Antes de empezar A narrarte el gol Que este era el gol Del campeonato Y no te lo dije Porque si yo te lo decía Cuando te estaba contando El gol que ibas a relatar Vos ya te ibas a la cabina A relatar Con otra idea en la cabeza Todo lo demás Me encantó Me encantó Bueno, no lo dijiste Un poco por culpa mía Pero hiciste un muy buen relato A vos te está pasando Lo mismo que le pasa A casi todas tus compañeras Todas van mejorando Programa a programa Todas suben un poquitito más El relato tuyo hoy Fue fantástico Salvo ese final Y yo voy a hacer Lo mismo que hizo Walter Yo te tengo que dar un punto Y yo me voy a restar un punto Cuando me califiquen a mí Me tienen que sacar un punto a mí El punto ese Yo te lo doy a vos Porque te lo ganaste En muy buena ley Fue muy lindo tu relato Gracias Dos puntos entonces, Caro Que vos estás más disconforme De lo que te dicen Walter y Titi Sí, porque no puedo creer Que me olvidé justo de eso Mirá como vos Sí Y bueno, ahí está Pasa, como dicen ellos Puede pasar Sí, tal cual Tal cual Viste, hay cosas Que las tenés que meter en la cabeza De acuerdo a la trascendencia Del partido Viste, vos ya tendré que imaginar Cuando vas a transmitir Ustedes se tienen que imaginar Cuando van a transmitir La trascendencia del partido Y qué puede llegar a pasar Para decir Sí En ese partido Si llega a esa situación Sí Esa bombonera repleta También habla Late, ¿no? Sí Y eso también te empuja Y empuja al relator Sí Para meterle mucho adjetivo ¿Vos sabés lo que son las canchas vacías ahora? No, claro Tal cual Tal cual Por eso yo las admiro tanto a ellas Porque las relatoras Como ustedes Este No solo a los consagrados Como Walter Digo, las relatoras Que están dando los primeros pasos En frío Y en un programa de televisión Se sientan ahí en la cabina Y arrancan en frío A relatar un gol Y les pedimos emoción Les ponemos grito de esto Grito del otro Campeonato Les están mirando mucha gente Claro No es fácil No es fácil Por eso me generan mucha admiración Mucho respeto Lo que hacen Y el camino que están haciendo Yo también a veces cuando doy alguna devolución Tiene que ver con eso Yo la verdad que no sé si hoy Fuiste mucho mejor que el otro día Pero seguro Este Respeto tanto Esos pasitos que van dando A veces se notan más A veces se notan menos Vos estás gritando menos Y a mí me encanta que grites menos Ay, Vivi No sabés cómo estoy practicando en mi casa Me grabo todo el tiempo para eso Sí Claro Bueno Y como sé Porque se nota Si vos no practicases mucho Se notaría acá Porque no hubiese dado ningún paso Entonces De nada me sirve que digas Boca va a ser campeón del fútbol argentino Gol de Tevez Bim, pim, pum, pam Si me lo decís todo gritando Tampoco me devolvería un buen grito Entonces como aprendés a manejar de a poco esos matices Tiene que ver con el trabajo que vos haces Así que eso tiene un premio también ¿Viste? No es que el otro sería un castigo Porque toda esa felicidad por los tres puntos No debiera ser la contracara Si no están los tres puntos Porque también uno aprende de eso Bueno, cómo puedo modificar alguna cosa, ¿no? Bueno, dicho esto Te tengo que decir Un punto para Caro Gracias ¿Te vas con tres puntos? No, voy con tres puntos Bien Y con el relato de esa primera que hiciste Que no tenías experiencia vos De los equipos a la cancha Bueno Vamos a actualizar tabla A ver cómo estabas, Caro Caro, Caro, te vas con 18 Mirá Tres puntitos Que puede ser uno más, no sé Te vas a 21 Ahí está 30 tiene Lola 24 Este, sería Ahí se me fue Ahí está, Laura Perdón, Laura Y Carolina 21 Es que no tengo que leer toda la tabla Yo me voy entusiasmando Y voy mirando Esta es la verdad Gracias Gracias Gracias, Caro Bueno, ahí estamos entonces Con las cuatro relatoras Hoy estamos con el punto extra La salida de los equipos El relato de las chicas Fue improvisado Y está buenísimo que ocurra ¿No? Tití, querido ¿Qué tenemos para decirle a las chicas De lo que hablaste con Walter? Sí, estuvimos hablando Y estábamos dudando Entre dos de las participantes Entre Lola y Verónica Si lo damos a una Si lo damos a la otra Yo creo que la experiencia de Lola Hizo que le sacara Una cabeza de ventaja Ahí, eh A Verónica Ahí Sí, lo hizo muy bien Se ve que tiene oficio Se ve que tiene unas cuantas salidas de equipo Relatando En los lugares en donde lo hace El punto extra hoy es para Lola Muy bien, entonces El punto extra Esto, bien Lola Esto que tiene que ver con poder contar cosas Como la salida de los equipos a la cancha Entonces actualizamos Lola que es puntera de su grupo Tiene 30 Pero ahora con ese punto extra Que hemos dado en llamar así Tiene 31 Bien Lola Bueno, será Después vendrán otras cosas también Que tienen que ver con Sorpresa De qué se trata Porque los partidos son así Yo tengo un par de días Que le voy a tirar a la producción Muy bien Me estoy contagiando Escuchen al profesor también Anotalas Lindas, van a ver que son lindas Para la transmisión Mandales un whatsapp Y contar Un fax La vamos a hablar Un fax Bueno Vamos a Te gusta Qué antigüedad Qué antigüedad Sí, qué antigüedad Y bueno, viste Cuando vemos goles del recuerdo Eso Yo voy pasando por todas las épocas Este Hablando de todo eso Te lo voy Te voy a regalar curiosidades Titi Que a vos te gustan tanto Me encanta Es que a veces quieren festejar Sí De manera tan extrema Que ha pasado esto Sí, claro Mirá, los compañeros notaron enseguida Mirá el dolor de ese muchacho De Müller O Miula Seguro que se quedó clavado en el piso Y le giró la rodilla Claro Seguro Puede pasar eso La alegría El 1 a 0 Ahí se puede dar vuelta Mirá A ver ahora Ahí 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 se quedó Con el banderín Se dio con el palo Sí Feo, feo, feo Bueno Esto ocurrió en Alemania Hamburgo 1 Usburgo 0 Y cambio piden Y sí, tiraron los compañeros Rápido cambio Nos vamos a Francia 2016 Increíble Cómo arrancó el segundo tiempo San Etienne Jerry Zabet Se hizo cargo del saque Tiró la pelota Directamente fuera de la cancha Señor No es rugby No es rugby Es fútbol, che Mirá vos San Etienne Donde jugó allí El León Piazza O Fondo Piazza ¿Qué le pasó? Bueno, chicas Mundial femenino 2011 Insólito el penal Miren Muy bien Miren eso ¡Uh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Insólito el penal Mejor en el palo Agregó la punta con la mano Chicos, no cobraron esto ¡Uh! La defensora Bruna No se puede creer Guinea Ecuatorial Agarró la pelota con las manos en el área Luego la soltó como si nada Bueno, el árbitro No cobró el penal Por la sorpresa ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no va a cobrar el penal? ¿Qué pasó? ¿No lo cobró? Es lo que pasó ¿No lo cobró? Ya expiró Esto ya terminó Porque fue 2011 Fue hace mucho No lo cobró Como estamos festejando esa australiana No lo cobró Y bueno, puede fallar Vamos a recordar con las tablas Cómo termina la noche Para nosotras Grupo A Sabrina tiene 25 Ariana tiene 25 Igual que Anabella Son punteras Estefanía 21 Ailén y Romina también 21 Ivana tiene 15 Yamin tiene 12 En el grupo B Lola 31 Laura 24 Carolina 21 19 para Aldana Verónica y Sofía 17 Brenda Sol tiene 15 Grupo A Grupo B De relatoras ¿No tenemos que ir? Sí, por supuesto Bueno Entonces nos seguimos cuidando Lo podemos estar relatando todo el tiempo Hay que descansar la verdad Obvio, claro Y nos seguimos cuidando Le hacemos el aguante A Mariano Pelupo Por supuesto Gracias Tití, querido Que estés muy bien Chao, un beso Hasta mañana Nos cuidamos, Walter Sí, Vila Nos cuidamos Bueno, gracias a todas Gracias a todos los compañeros Que hacen posible Estas relatoras argentinas Nos ponemos en los arbijos Nos seguimos cuidando Hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.